¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Hola! ¡Uy, que se cae! ¡Romerito! ¡Pero bueno! ¡Romerito! ¡Hola, Romerito! ¡Hola, princesa! ¡Hola, Rita! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi chico? ¿Dónde está Romerito? ¿Dónde está Romerito? ¡Romerito! ¡Ven! 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 ¡Romerito, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Así corre mi niño! ¡Así corre mi niño! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Hala! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!